¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes y si vengo en el secreto de Selena ¡Aaah! ¡Perra! ¿Vas a verme tantito por allá a mi hija? No, digo muy buena onda Estamos transmitiendo en vivo y en directo para 52 países con 10 líneas abiertas Y yo, bien cerrada, no, no es cierto Esta tarde, chicas, vengo con un maquillaje que me han pedido muchísimo No tienen una idea de qué tanto Hello al chile, ah, no es cierto Hello a chile, hola, hola, hola Déjenme muevo tantito esto por acá, por acá en YouTube También saludos y empezamos con las estrellas, claro que sí Alejandra Carranza, gracias Vamos a comenzar con el maquillaje Hoy voy a maquillar en morena Con el pelo negro, algo que me han preguntado mucho ¡Ojo, chicas! Porfis Obviamente no voy a quedar morena, morena Pero voy a tratar de obscurecerme un poco la base para verme más morenita Ok, Maggie, Laura, Silvia, Lisbeth, Cintia, Mayra Bueno, voy a comenzar con mi agua de rosas de Blue Bear Vamos a ir y desladrar todo el rostro A todo lo que da Ana Pau Enileca, sabe que Ruiz Claudia, Catalina, Grian Gracias, gracias Que comience a ayudar Ay, gracias Rocío, que bella Fernanda, Julie Voy a tomar mi primer para el rostro Idali Gris Iris 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 Ay, Griselda Ingrid O Odra Estrada Hanna Dalia Coronga Bueno Me encantan desde Argentina ¡Saludos, boluda! Y recuerden chicos Y chicas Y chiques Y a todo mundo Que El día de mañana tenemos nuestra Ay Nuestra rocola 2 Más Devastada que nunca Así que Ay, a todo lo que da Vean que padre Mis nuevas pulseras De Madison Es la nueva colección Cuarentena 20, 20 months Vean que padrísimas Mis arracadas Vengo muy Selena Se los juro que me iba a maquillar En Selena Pero Como no me parezco Dije Mejor no Gracias Claudia Teresa Alcira Patricia Lidia Viviana Ay Déjenme sacar Mi espejabuers El espejabuers De mugir Lo vamos a limpiar Acá con él Saludos acá en YouTube Mayra Crochet Roldán José Orellana Saludos 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 Por acá En Facebook Vayan compartiendo Me voy a volver loca De lo que ya estoy Bueno Con que no me ponga más gorda Voy a tomar Mi maquillaje Pero en esta ocasión Mayra Gracias Me encantan tus Están fabulosas Chicas Búsquenlas En la nueva colección De Madison Si se fijan Miren Les voy a mostrar El color que voy a utilizar Este es el que normalmente Utilizo Y ahora vamos a poner Más morenitas Morenitas Yo te estoy Queriendo Tanto A ver si mañana Sale Marco Antonio Solís Ay no Ay no Ya me imagino Marco Antonio Solís Así escondiendo las manos Yasmín Guerrero Jenny Ahí llegó mi comadre Cintia Ángeles Rosy Dennis Ay pues así como que Que morena quedé No verdad O sea Eso quiere decir Que si soy morena Ven Estás en Facebook Si también Si también andamos en Facebook Chicas Andamos por todas partes Pues ahorita Ahorita se van a hartar De la Monce Lucy Puedes mandarle un saludo A mi mamá Miriam Reyes Saludos Doña Miriam El saludo Cuesta 50 estrellas Ah es cierto La dedicatoria Del día de las madres Cuesta 100 estrellas Eres increíble Irene Escobar Eres increíble Un saludo enorme Desde Ciudad de México Gracias Brenda Pincalio Ay Ay Que 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 No 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 Ay Ahí está Sorry chicas Pero me entró una Una No sé que era Alguien que quería Meterse ahí A mi No me andan metiendo nada Eh Sin mi consentimiento No 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 Luego empiezan Muy perros Con todo No 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 Aquí mijas La Monce Solita puede I don't need company Compañí Compañí Que perra Te ves hermosa Con ese look Sabe que me están diciendo Ahorita aquí Eh Porque estamos planeando Lo del día de mañana Las sorpresas Que vamos a tener Y ahorita que me peiré Me dice mi 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 hija Ay Me choca decir Eso de mi hija Siento así como que estoy Ya fea Gracias por compartir Tus conocimientos Con nosotros De nada Ay no dije el nombre Perdón Yali Domínguez Zagui Rivas Rosy Jiménez Saludos cordiales Monce cuídate mucho Es una bendición verte Gracias Belito Ay pues Van a decir Que que loca estoy Pero O como Y ahora que no he salido Como que me veo Más Más blanca Con ese maquillaje Jejeje Y el desprieto Ja 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 Como así Gavioncita pues Vanessa Gracias Monce Te ves súper bien Eres muy creativa Gracias Pero bueno Ahorita me oscurezco Con el polvo No hay No hay No hay fijón Tonatzin Monce te ves súper Eres muy creativa Gracias Angelique Ay no eres Angelique Voyer Maricarla Acelia Cruz Te lo juro Ay no hay vivienda azul ¿Verdad? Te lo juro Qué rara eres Fabi Andas bien rara Déjame Me hago la cara Mija Y ahorita Yo empiezo Con el vidi vidi Bam bam Con la licuadora Y todo Ay mira Se me movió El tamagotchis Herédame esas pulseras Mi hija Están viendo Que acaban de llegar Las tengo que quemar Mi hija Voy a poner un poquito Más aquí en la ojera Juanita Sánchez Terecita Alcocer Recuerden chicas Mañana a esta ¿Qué horas son? 7.45 7.45, no Ya me pasé, mañana Un poquito más temprano que a esta hora Va a ser la transmisión De maquillaje para después irnos al Ay Ay Lula, que bueno que te vieron No me acordaba, no me he tomado en mi llave Ay que 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 Chicas les recuerdo Hoy Viernes, sábado y domingo Está en promoción por el Día de las Madres El kit de inicio de aceites En John Levy, 10% De descuento Y en Estados Unidos Ya está disponible otra vez El kit de Ninja Red Se los juro que ando nerviosa por ponerme morena Fenishka Saludos Elena Ay ya vamos en 13 mil Ay entiendo nerviosa chicas Bueno Voy a tomar mi polvo Morenais Ay si miren Ya estoy quedando amarilla Así madronceada miren Que padre A todo lo que da Es que si ando Esto de estar en Facebook Facebook Y Youtube Como que si me Me Jay Jiménez Saludos Ay estoy bien morena Ya miren Ahorita me voy a broncear Los brazos A ver Si Que de como la mole Angela Acosta Que de como la mole No Ah ok Chicos en Youtube Suscríbanse aquí a mi canal Monse Show Ahí es Monse Show Ya ni se Ah los que están viendo Chicos en Youtube Suscríbanse Activen la campanita Miren Andale Si me veo Más morenais Claro Angela Hola hermosa Gracias Angela Costa Besitos Monse Desde Australia Tracas Que horas son por allá Por Australia Ay que tal Vamos a difuminar Bien 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 Jimena Monse Estoy en la calamidad Ya se me acabaron Mis cosméticos Y no tengo para comprar Pues mija Hay que buscarle Bien 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 Aparte pues No te maquilles Tanto Bien Si Si me veo morenais A ver Nomás déjenme hacer Acá un 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 trucazo Bueno No trucazo Déjenme limpiarle bien Acá Porque creo que Si Ahí está Quien me envió Aquella estrellita María Isabel Estrellita Del oriente Tiki Riki Mira si me Me veo bien morena Verdad Yo pensé que no Pero si Si le doy La pongo más cálida A ver Si Vamos a Vamos a darle Calidez a la luz Eh Warm Ya Ya me veo Prietita Ay que linda Véate Lupita González Saludos Lisbeth Blanco Ahí está Ya me veo Más morenais Me veo morenita Morenita Yo te estoy Queriendo Tanto Carmen Sandra Gracias Pasaste de estar blanca Como una muerta A estar amarilla Hepática Andale Esa es la idea Mija Vamos a aplicar Polvo Translúcido Miren Y es más Creo que por acá Luego se enojan Yo sé que se molestan Porque cuando me pongo A buscar Artículos Chicas Pero por acá Debo de tener Un polvo Más amarillento Claro Pero amarillento Es que como yo no No Pues normalmente No me maquillo morena Bueno Al rato lo busco Ya para las fotos Para verme más 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 critita Gabriela Navarro Karina Aguilar Ok Bueno Voy a continuar con el maquillaje Chicas Muy importante Yo siempre les comento Les digo Les platico Cuando tienen el cabello negro Es importante Ya me dio la calor Ya me dio la La calor Ay Yoris Eli Gracias Gracias Me encantaría Que me leas Algún día Lisbeth Gracias Bueno No me voy a maquillar Las cejas negras ¿Por qué? Pues porque No es No se ve bien Nos vamos a echar Más años De los que ya tenemos Doménica Saludos Monse Me encantan tus videos Y cumplimos año El mismo día El 7 de febrero Súper bien Maya Cintia Ale Díaz Daniela Voy a utilizar Esta pomada De Kat Von D Que es un café Oscurito Y todavía Lo vamos a Oscurecer un poco más Hoy no voy a utilizar Lápiz Voy a utilizar Esta pomada Se fijan Me aplique un poquito Aquí en mi mano Giselle Escobar ¿Qué? Gaby Juárez Pues vete para acá Hermana Miren Ay Caliento poquito El producto Aquí en mi mano O que la Cosa esta Pues que no se quita Trae una pelucita Ahí Ahí está Vámonos Voy a ir Chicas No manden Todavía estrellas Eh Espérenme Pau Morán Nancy Porque me voy a poner A maquillarme Las cejas Y no voy a poder Mandarle Saludos Me matan Esos rulos Te amo Gracias Déjenme Aquí me la estoy Rellenando La ceja Ahí está Mi cejita Buenas noches Morena Rubia Pelirroja Peliverde Azul Como sea Te ves súper bien Gracias Pues de lo que se trata ¿No? Me encantaría que algún día Muestres tus maquillajes Todo lo que estoy utilizando Yo te los voy mostrando Chicas Yo no entiendo Por qué siempre me dicen Eso que O todo lo que Lo que tengo No entendí El comentario Yo tengo mi pelo negro Cuando me maquillo Las cejas negras Me miro bien Encabronada Sí Y sí es cierto Primera vez que puedo Verte en vivo guapa Gracias Marichuy Domínguez Hermana Ay Si le bajas tantito al aire Tengo calor Verónica Guzmán Gracias Look para Morena Sí Para Morena Muy perrita Pues por aquí Debe estar acá Aquí debe estar ¿No? Porque ya se hizo La calor Si eres Anel Gracias Qué bella Me encanta que eres muy positiva Siempre alegre Pues No me queda de otra Ahora sí que dijera Selena No me queda más No me queda más Que perderme en un abismo De tristezas Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad Jez Jez Gracias No me queda más Sin tu recuerdo Y sería Una Imposibilidad Y esto que no es amor Espérenme Bien A Viña Saludo A ver ¿Qué? A Shina Easton Shina Easton Saludos Saludos desde el Valle de Mexicali Kilómetro 57 Uy El Valle de Mexicali Me acuerdo Fabiola Castillo Saludos Me acuerdo Del Valle de Mexicali ¿Cómo vamos? 16 Qué nice Me encanta eso chicas Lupita Pia García Gracias Estás hermosa Ojalá y aprenda a maquillarme Pues si lo practicas amiga Vas a aprender Muy nice Déjenme seco tantito aquí El sudor Leti Perdomo Déjenme Voy a aplicar tantito Más en esta ceja Como empecé a sudar Como que no se Adhirió así Como que muy nice De este lado Jocelyn Evans María Barba Charly Alexander Gracias Ahí está Ahí agarro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí quedó Ok Ahora vamos a tomar Nuestro Pincel Pues es que Bueno ahorita te explico Tengo mucho tiempo Con cabello negro Porque así lo tengo Quisiera cambiar Pues si es tinte negro Amiga Ten mucho cuidado Porque Te tienes que hacer Una limpieza de color Y eso es muy Muy que Muy risky Muy riesgoso Porque pues Tienes que cuidar La integridad de tu cabello Voy a tomar Un pincel plano Con maquillaje Para contornear Las cejas Miren Y ahí le vamos dando Y Ana De platero Gracias Para irle dando Esa forma Que queremos Ok Ay miren Ay La sudar Te queda muy bien Esa blusa Gracias Raylin Case Gracias Que linda Bueno linda Lindo No se que eres No se No se si eres Hombre Mujer O bestia A ver Raylin Que Ay No se que No veo bien Love Your Your new Hair color Did you Same last week You're absolutely No This is a week I don't color My hair Black No 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 This is a week I just Wear this For the life Tonight Because A lot of girls Ask me About How can I do My makeup If I'm Burnet Que perra Soy Para el pinche Inglés De veras Piedad Muente Gracias Ni yo supe Que le dije A la mujer Pero yo estoy Aquí con Con mi inglés Si me entendió Que bueno Si no Ya bailo Verda Siempre tan Elegantita Bella Y si me vieran Que ando en shorts Chicas El día de ayer No les platico Espérenme El día de ayer No transmití Porque vino Mi madre Y ya le festejamos Su Su día de las madres Se lo festejamos Ayer Por eso No transmití ayer Y me regañó Mi mamá Chicas Como la ven Que me dijo Pues debes de tener Más cuidado Me dijo Cuando hagas Transmisiones Y yo Por qué Porque La otra vez Que estabas Transmitiendo Me dijo Te mirabas Muy bien Pero Se te veía Que traías Un pants Y la gente Te puso Que traías Las pijamas Y yo Amá Claro que no Claro que si Me dijo O sea Si vas a hacer Las cosas A las 10 Mi mamá Estaba Pero si Enojada Y yo Amá Cálmate Que pedo Morra Nomás Le voy a hacer Esta Ligeramente Más Alargadita Ahí está Y poquito Madurececita Aquí De la De la colita Ahora Voy a sellar Mis cejas Aunque haya Aplicado Un color Obscuro Voy a sellar Mis cejas Perrísima Para el inglés Ay ojalá Malem Tirado Gracias Saludos Hermosa Me encanta Verte Como te maquillas Gracias Y pues Mi mamá Regañándome Chicas Como ven Porque traía Panza Le digo Amá Yo soy Como las Las locutoras Que nomás Se me ve De la cintura Bueno De donde Acá De donde se corta Porque la cintura Ahorita mía Es esta Porque Mijas Estoy Que mañana Voy a hacer Para quitar La del barrio Yo creo De tan a gusto Que estoy Bueno Ya que maquillé Mis cejas Con la pomada Ahora lo voy a sellar Si ustedes dicen Si se fijan Miren Ya se ve bonito El color Pero si ustedes Dicen Lo quiero más Oscurito Lo voy a sellar Con este color Capuchino O Ahí les va Podemos tomar Ay Así Un poco Del capuchino Y en el negro Miren En cuanto lo tocan Un toquecito Nomás No quiero Que me quede El negro A las cejas Pero si quiero Que se vea Un color Oscuro Ok Y miren Nomás Voy a Rellenar Me da risa Un comentario Que acaban De poner Ahí Que tengo Mucha clase Chicas Se los juro Que me tuve Que hacer Así de clase Porque Ay Se ofendían Bien mucho Aquí En las Transmisiones Como entra Mucha señora Que tipo De maquillaje Recomiendas Para las que Usamos lentes Y morenas Pues El que me voy A hacer ahorita Amiga Verás Me voy A hacer Un maquillaje Y me voy A poner Lentes Y vas A ver Que perra Me voy A ver Miren Mis cejas Están Oscuras Pero no Están Negras Ok Es lo que Queremos Que no Que no Se vea Tan Fuerte La expresión Voy a difuminar Un poquitito Aquí En el Inicio Que no Se vea Tan Marcado El La ceja Tan Oscura Porque Nos va A hacer La facción Así Como que Si estuviéramos Enojada What are The freaking Star For Hello Answer Me Ay Ok Déjame ver Si te lo puedo Decir En inglés Amiga The stars Is a new Is a new Gift You can give To The Facebook creator Like me Ay Ya me puse Tensa Ay Yo bien perra Queriendo lo decir En inglés Ay Me quedo Una cuadrada Y una redonda Entonces morra Tu se lo das Tu acá Se lo das Y Everybody Happy Love Tu banana Ay Les digo Que estoy bien Bien así Bien sabe como Ahí esta Ok Monseres Hermosa Gracias Recomiéndame El maquillaje Para cutis Graso Mira Yo El que me gusta Mucho utilizar A mi Es el de Urban Decay Que es este El All nighter Este Me encanta Porque Yo que tengo El cutis Muy graso No se me No se me Marca Tanto la grasa Ni se me empieza A cuartear Porque eres tan simpática Ay Porque Porque el mundo Me hizo así Porque nadie Me ha sabido Dar amor Ay Que man Bueno Bueno Ahora Algo muy clásico De todas las personas Morenas Casi todas Es que son Morenas You're doing great Tú síguele Ay pues ya que ¿Verdad? Hit get up Ok En 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 morra En girl Ay bebe Dejen Charlie Alexander Me encanta tu forma Tu mor Eres un amor Te casas conmigo Ándale pues Y el anillo Va aguando Sergio Adonai Saludos Connie Gracias Charlie Hola hermosa Me encanta Me encanta Tu forma de ser Gracias Algo que es muy clásico Y que yo siempre les digo Es que las morenas Les encanta Ponerse sombras azules Y que es lo que pasa Que el azul Es un color Muy frío Entonces las morenas Hacen que Se vean Grises Te voy a decir Una manera De utilizar la sombra azul Que se va a ver Espectacular Ok Vamos a utilizar primero Una sombra café Yo sé Las morenas Yo sé que ya van a resongar Porque van a decir Ay Toda la vida Me aplico el café Y que no sé qué Y siempre se me ve igual Hay unas morenas Que me han dicho Me pongo sombra café Y se me borra No se me ve nada No, no, no Chicas Espérense Momento Elena Que me están peinando Está genial Tu peinado Gracias A ver A ver ¿Qué? Estar Art For The Creator To The Life You Can You Can Proch Them By By PayPal Send Them To Her When She Can Collect Ten Thousand Estar She Can Cash Them Andale Lo Ay no Ya me puse Nerviosa Chicas Se los juro Me gusta Como te maquillas Gracias Gracias Ay no voy a estar inscribiendo en inglés Si les entiendo pero Ando tensa Yo sé que necesito practicar más mi inglés A ver ¿Qué? Si mis chinos son reales Pues los chinos que tengo una cuarta abajo del ombligo Si No no es cierto Esto es una peluca chicas Es una peluca que yo me empate Luego les voy a enseñar como hacerse estos peinados fácil rápido y práctico Maggie López Gracias Eh Pero Ay chicas se han dado en fría Disculpenme Me encanta se los juro que antes en la década de los Noventas algo así Cuando Muchos de ustedes que ya Que es población vulnerable Jeje Que se usaban las pulseras de plata No sé si se acuerdan Que se usaban así Muchas pulseras de plata A mi me encantaba usar las pulseras de plata Pero muchas Y cuando me estuviera maquillando Que A ver ¿Qué? Para dar las estrellas tenemos que pagar O es gratis para uno Shelly Ahí voy Espérame Shelly Lucía Marcia Gracias Eh Las primeras estrellas Son gratis Las primeras creo 50 son Las primeras 50 estrellas Son gratis Se las regala el sistema 60 Ah 60 Y ya después tú puedes adquirir más estrellas Es opcional Yo usé muchas Yaeros de plata Pero este ruidito Si A mi este ruidito me encanta Y cuando yo me empecé a poner las uñas Porque Tomaba sombra Así Y luego Luego me decían las clientes Ay que padre se oye Me voy a poner Eh Uñas Nada más para así Así asado Ana 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 Insunza Zuni Ana Alice Norberta Shelly Christy Que es lo que pasa también con las estrellas Chicas Cuando tú das una estrella aquí En la transmisión Me aparece marcado a mi el comentario Entonces es más fácil que uno lo pueda Ver Ok Voy a aplicarme ahora La sombra Capuch Eh Expreso Se puede decir así Más oscura Miren Nomás para darme profundidad Imelda Reina Iker Spellman Gracias Gracie Gracias Gracias A ver Este está largo Monce un consejo Soy morenita Que tonos de maquillaje me quedan Pues es que Chicas Yo no te puedo decir Que tono de maquillaje te queda Si no te veo No crean que es Mala onda mía Recuerden que Si hasta yo batallo Para escoger mi tono Soso Iker Beatriz Dinora Catalina Juli 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 Ay Se me cayó Ok Voy a continuar Chicas Josefina Bernal Me gusta más como se te ven las cejas oscuras Porque traigo el pelo oscuro Si me soltara mi cabello Se iban a ver muy marcadas las cejas Ok Así que Hay que tener cuidado Bendiciones Saludos para mi niña Fanny Nos encanta verte Saludos Fanny Grian Dayana Saludos a Chiapas Así que si ustedes Si ustedes son de las chicas que siempre me dicen Montes que te mando y te mando mensajes y saludos y no los veo Pueden mandar unas estrellas y ya me va a aparecer el comentario Y va a ser más fácil para mi verlo Saludos desde Nashville Pamela Luján Catalina Adri Patricia Y acá en Youtube pues yo creo que ya pronto van a salir con Con también su Su Como se puede decir Su reconocimiento para los creadores de contenido Brenda Esther gracias Maquillaje o base para piel mixta Para piel mixta Me gusta mucho Porque es muy hidratante Esta de Fenty Beauty La nueva Porque antes estaba esta Esta era como de cristal Esta es en el botecito Me gusta más esta la nueva Esta padrísima Saludos hija Ya te vi que ahí andas Why Why are you so beautiful Because my dad and my mom My dad and my mom Nine months later Hay 400 estrellas Gracias Elizabeth Zárate O zárate O zárate Necesito darle un encerrón con un zarapollo A todo lo que da Bueno Prosigo Voy a tomar Maquillaje Chicas Mi brochita Ay esto de estar en dos páginas Como se mandan las estrellas Son en Facebook Amiga Es que me está preguntando acá en Youtube Monse hace un TikTok Ay no me gustan los TikTok Me dan miedo Siento que van a decir Ay no es tan graciosa como ella dice It's not fair Not everyone Have money to pay for your attention No 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 It's not paying for my attention Because Right now I have right here 1640 Ay 1640 1640 1640 And six people And everyone is writing something And If you are Seeing a star I can I can see the message I'm trying to see every message But I can't Sorry girls Eva Ramos Que fregón, ay si mis aretas están padrísimos Me encantaron, Lupita Villalobina, la parientona La parientona Que bonito te maquillas, gracias Gracias, gracias, por acá en Youtube A ver como vamos, Ivonne Torres Mándame un beso, un beso hasta Argentina A Lucía Quiroga Gracias Yo trato de ver todos los mensajes Chicas, no crean que les estoy cobrando Por saludarlas, no, yo lo que estoy diciendo Que hay muchas que me mandan mensajes Que me dicen, es que siempre te pongo mensajes En tus transmisiones Pero son muchas, entonces no los Alcanzas a ver, y si es cierto Disculpenme En verdad Una disculpa, si no las puedo Ver todos los mensajes de todas Todos y todes Pero pues I do my best, trato de hacer lo mejor Que puedo, en verdad Toda una diva Gracias Blanca Hernández Ilecara Ilecara Aguayo Ay Si, no Pero pues si te gastas Las 60 Si las está dando todavía el sistema Que no Fabi Las de regalo Las primeras Ay mira Ya no tienes Ah ya no las está dando Ah No pues no se yo Primero vi que si Fenishka Que bonitas tus cejas Gracias Y son dos Que mamona Y bien oscuras A mi no me molestan Si me gustan así oscuranas Pero pues Que onda Ok Voy a tomar Esta sombrita Para que vean que no todo es en carísimo En esta vida Miren Esta es de Adara Es el número 17 Feliz cumpleaños Quien Quien cumpleaños Voy a sacarle un poquito de sombrita a esto Pues que creen No salió nada Ah si salió Y vamos a aplicarlo Ay mira Aquí en el párpado móvil A ver espérame Si está abierta esta Así como Dos que tres que conozco Que ya está bien open Mija Ay tengo miedo de tirarla Porque este es un pulvito niñas Que vuela vuela Ahí está Vamos a sellar Chicas recuerden Este es un pigmentito Miren que bonito se ve No se ve tan escandaloso Cristi Rivera You're awesome I love the makeup Thank you Eugenia Ornelas Gracias Muy padres Sus maquillajes Gracias Que se están riendo Acá Ay andan bien Perras estas Y todavía Miren Es azul Y nacarado Todavía Gesan Sánchez Bellos tus aretes Gracias Hola soy de Aruba Gracias Aruba Ay yo tenía Fenishka Amiga voy para Aruba Yo Ahorita tenía que andar Haciendo maletas Marín y Aruba Méndigo Covid No me dejó ir Pero luego te caigo por allá Me tienes tirada A un tour Que bien te quedaste peinado Muy profesional Gracias Me encanta Como te maquillas Gracias Ay perdón Sandy Silva Malupita Figueroa Esta hermosa es azul Me encanta Y ya saben que yo no soy muy fan Del azul Pero miren que bonito Se ve Ay Antonio Gracias Simple Sencilla Gloria Me soy tomando un tecito Un chai Aunque no crean chicas No todo en mi vida Es alcohol Jejejeje El cabello espectacular Si un tiktok Con la canción Del fabuloso No Mejor voy a hacer de Ay Ay Ayúdame Dios mío A poder controlar Mi lengua Ay ya Ayúdame Dios mío A poder Controlar mi lengua La lenguita Ah no verdad Esa ¿Se acuerdan cuando empecé Con esa La de la ayuda Mi Dios mío A poder controlar Ay que larga no No tengo que decir Toda la estrofa Hola hermosa Saludos desde Ciudad de México Gracias Claudia Hola hermosa Desde San Luis Potosí Annalie Ángel Elsa Benítez Estoy acá en YouTube Viendo Voy a aplicar Mi sombra Luz Bajo Maril Marilés López Gracias Que hermosa Montegracia Se me hace rara La ceja Oscura Pero me gusta Dijera Altagracia Eugalde Me asusta Pero me gusta Porque me guí Porque sirena Saludos a Bolivia A Tijuana Que linda estás quedando Pues así soy Natural amiga Y ojalá Vamos a difuminar Chicas Lo que aplicamos Ay ayúdame Dios mío A poder controlar Mi lengua Soy mi toteran De corazón Payuquera De profesional ¿Verdad? Ja 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 Porque eres genial Pues me gusta Letimimi Ay letimimi 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 Gracias Fabulosa Gracias ¿Dónde compraste tus pulseras? Mis pulseras son de Manifon Chicas también Amiga ¿Qué? Ven claro Con gusto Te doy un tour Búscame Te espero Fenishka Cuando vaya a ir Voy a publicar aquí Y me Mándame un inbox Mándame inbox Fenishka Para tenerte guardada Para cuando vaya a ir Me des el El joditur Quiero Quiero escándalo Por allá Vamos a Vamos un grupo de amigos Y quiero Escándalo Rubulú Y descotoné Que yo creo que ya va a ser hasta el año que entra Pero pues Vamos a darle Que bonitas están sus pulseras Y los aretes Y el cabello lindo Gracias Ay se me está despeinando en chino Parece medio púbico esto ¿Eh? Parece cosa rascada Que gacha mi amiga Y eso que es bien amiga mía Luceli Baena Gracias You are beautiful Bonse Thank you Va quedando muy bonito Y lo mejor de todo Es que Miren Entre comillas Es un maquillaje natural Bonito Este es un maquillaje de mamá Espérenme De mamá Lushona ¿Dónde dejé la La de esta Fabi? La de esta pues la traigo colgando ¿Verdad? Le digo a la Fabi ahorita Le digo Pásame el monedero ¿Para qué? Es que me voy a hacer maquillaje De mamá Lushona Le digo Y a todas las mamás ¿No? La dueña con el monedero Y le digo Amar que Genio Hasta abajo El monedero A todo lo que Saludos a New York Ay fabuloso New York Me encanta También Hola Te ves genial Gracias Gracias también acá En YouTube Que andamos Beatriz Me manda un Hola Te amo Monse Monse estás muy guapa Gracias Gracias Monse Regresa a Los Ángeles California Ay ya sé Ya quiero que se acabe Esto del COVID Se los juro Tengo muchos pagos Que ir a hacer No te gastes tu inglés Niñas Aquí hablamos en español También Ay ya sé Me pongo tensa Con el inglés Porque siento que luego Me van a decir Algo bien bonito Y no voy a entender O sea Me la machuco Dos, tres Pero no es para tanto Luego abusan Luego quieren que una Nomás estén En el full No pick English Y que ondas Miren Así Bonito Sencillo Carismático Así como soy yo Una chica Lomecán Silvia González Saludos Saludos Me encantaron Tus puteras A mí también Madison Son Ya saquen la colección Otoño-Invierno Ya quiero la de otoño-Invierno Miren Vamos a ver Si podemos Es que este lápiz Yo lo adquirí Para hacer un maquillaje Así en azul Y que creen Nunca me pintó No ya sé Que voy a hacer Miren Cuando les pase esto Chicas Miren No necesitamos el lápiz No se traumen ¿Qué pasó Monse? ¿Qué pasó A mis estrellas? No sé Monse Hablas hermoso en inglés Voy a tomar Mi lápiz negro ¿Dónde está? Lápiz 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 Acá está mi lápiz Tomo mi lápiz negro Este es de La marca Bisú ¿Cómo? Ajá Ah sí Estoy transmitiendo Al mismo tiempo Tenemos una Un broadcast ¡Ay! ¡Qué mamona! En Facebook Y YouTube Ingrid Jiménez Gracias Ya le mandé Un inbox Monse Tienes que probar Lo que Para lo que recibes ¡Ay! Tú mándame fotos Amiga Vení haciendo propaganda Por allá en Aruba Ja, 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 ja Mariali Gracias Ok Voy a delinear Mi Mi Ojo Mi párpado inferior Sobre El Nacimiento De las pestañas Inferiores Chicas de YouTube Recuerden Darle like A mi página De YouTube Porfa Me encanta Tu peluca Puedo preguntar En cuanto anda Una peluca De esas Dependiendo La calidad De la peluca La densidad Quiere decir Que tanto pelo Tenga la peluca Que tan larga sea Los colores También varían A veces O sea Por el color Varía el precio Cuando voy a Toluca No sé Me parece Tienes eco Detrás De cámaras Es que Acá Están Dos Amigos Entonces Por lo regular Andan Las pelucas Una peluca Aquí corta 800 900 pesos Una larga Están en el gusto De todos Ustedes Fue cuando dije Claro Le seguimos Y le damos Porque chicas Les voy a pedir Un super Super mega favor Es lo único Que les voy a pedir Yo No caigan En mitotes Ay Verán Como me chocan A mi Los mitotes Los enredos Todo eso Me choca Los dimes y diretes Se los juro Que estoy Asqueada De mitotes Entonces No empiecen Con que digo Fulana Que esto Dijo Mangana El otro Youtuber La otra No, no, no No me importa A mi Dan Mendoza Y lo digo Porque si me han llegado Inbox Diciéndome cosas Entonces a mi Sinceramente No me importa Yo soy quien soy Y no me parezco A Nayden Tarararam Tarararam Ay Yo traigo ganas De bailar Ay Mañana voy a bailar Chicas Ya 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 Les Bueno Como Como lo digo Lo de mañana La rocola Lo dejamos A la suerte Marlene Marley Marale Perdón Rodríguez Saludos Finita Saludos Monse Monse Te pasa Monse Cuando vienes a Toluca No se No me han dicho Bueno Si me han querido Contratar Las fechas Llevarme a hacer Eventos Shows Cosas así Pero Pues ahorita Por lo del Coronavirus Me quiero calmar Pérenme Dejen que ya sea Seguro salir O sea que Los funcionarios Y todos Digan que ya Podemos salir Y miren Yo Enzartada De la vida Me doy una Escapada Andonde Todos ustedes Estén Chicas Se los prometo Voy a tomar Mi paleta Tropical Isabela Guayo Monse Que hago Con mis pestañas Son muy Lácticas Pues Enchínatelas Amiga Es lo mejor Voy a tomar Este azul Deep Dye Dark Sí No es diva A ver ¿Quién me envió Sin estrellas? Mariali Gracias Y miren Recuerden que Yo no he sellado La parte inferior De mi párpado Ok Lo voy a sellar Miren Pero Se fijaron Chicas Es un color Azul Intenso Es como Azul marino Miren Que bonito Se ve Nomás Estamos dando Un ligero Sparkle Ay Que perra Un ligero Brío Azul ¿Cómo? Azul Traigo el peinado De Selena Ya sé ¿Cuál es la canción Que cantaba? Por ese peinado No me queda más Que perderme En un abismo De tristeza Y lágrima El vestido blanco Pero con mi alma Pura y blanca Ya con eso Mija No me queda más Si tu recuerdo Y sería Una Imposibilidad Porque esto Si fue amor Lo más lindo El más grande El más Aunque siempre Lo renuncies Para mí Juelo más Ay ya no canto Díganle algo Me está diciendo Que no cante Fue un gusto Ayudarnos Nos vemos Gracias Alma Lagunas Juana Velásquez Gracias Me encanta Me encanta el maquillaje Gracias John Ay John Utopía Eres el de la canción Ah no Esa es Utopía Ah perdón Pensé que eras el de la película María del Pilar Trujano Trujano Muñoz A su madre Comadre Chabres 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 Ay ya no voy a ver tele Amiga Me sé Todas las pendejadas Y babosadas Que salen en la tele Bueno se me gusta Como va quedando El maquillaje Aparte Damos el azul Claro Evelyn Sánchez Pris Meyos Beltrán Gracias Miren Voy a utilizar Mi lápiz Mi plumín Bisú Es el plumín Mate Si me voy a hacer Medio Medio El delineado Medio selenesco Es hasta acá El delineador De selena Pero no me lo voy a hacer Tan arriba Carla Aguilera Gracias Monse ¿Qué es lo mejor En extensiones? ¿O no la recomiendo? Ay miren Yo recomiendo Las extensiones De Quitapón O sea De cortinas ¿Por qué? Voy Espérenme Espérenme Porque Muchas veces Cuando aplicamos Nos aplicamos extensiones Por Cinco cabellos Tuyos Te van a poner Cien cabellos De una extensión O Bueno no Cien ¿Verdad? Por Diez cabellos Tuyos Te ponen 50 Entonces Le estás dando Más peso A tu cabello Si tú tienes El cabello Fino Delgado Quebradizo Ay me estoy describiendo Yo ¿Qué pedo? Muchas veces También se cae Mucho el cabello Ok Gisla Otra Tienes que tener Mucho cuidado Ay si se ven Bonitos los ojos ¿Por qué no te gustan Amiga? No dijiste Que no te gustaban Les voy a dar El facebook De mi amiga Para que Ay Ese maquillaje Se puede aplicar En otros colores Claro En el color Que tú quieras Pero yo me lo estoy Haciendo en azul Porque a muchas De ustedes Les encanta El azul Es una cosa Que parece Que se graduaron En la academia Del azul Que barbara Buena o trigueña Te ves de más Gracias Mija Voy a hacer así Como que más seguido En otros colores Ok Ahora Vamos a Me voy a hacer El contour Obviamente Me lo voy a hacer Ligeramente más oscuro Diana Rocha Saludos Monse Buenas noches Que bonito te maquillas Eres una persona Muy sencilla Y me gusta mucho Verte Como te maquillas Gracias Me encanta tu forma De ser tan sincera Y algo loquita Me había gustado El comentario Hasta lo de sincera Eso de algo loquita Siento Mira Se me ve bien perro Aquí Y me levanté Y me digo Entradón Mija Ya saben Para que son Los chinos En la frente Vamos a Quitarnos La cara De macho 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 Man I want to be A macho ¿No? Ok Ay Me hacen mucho Bullying Aquí Chicas Elisa Miranda Gracias Que Dios te cuide Ah Y otra cosa Sobre las extensiones Lo más importante De las extensiones Es el cuidado Que le das En tu casa Entonces Si tú no te cuidas Las extensiones Mija Si no utilizas Un shampoo especial Un acondicionador especial El hidratante especial Las desenredas Con cuidado Gua 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 Aunque parezca perra Ah Digo perro Se te van a enredar No te van a quedar bien Y ¿Qué es lo que vas a hacer? Le vas a echar la culpa A tu estilista Entonces Yo por eso recomiendo Las cortinas Quitapón Y vámonos Riggis Y E ir con un profesional Lo más importante Voy a difuminar Mi Contour ¿Qué tonos son tus pupilentes? Son Tono Tigre Toño Nada es cierto Son color Ámbar Próximamente Ya vamos a tener A la vez Bueno Ya van a tener Mis amiguitos De Alex Optica Pupilentes De los que yo voy a estar Utilizando Chicas Para que sea más fácil Yo hablé con ellos Y les dije ¿Saben qué? Las chicas quieren saber Dónde adquirir Sus pupilentes Fácil Rápido Y práctico Y me dijeron Mis amigos Tú Don't worry Be happy Me encantó tu peluca De Rocío Durcal Gracias Monse Mándale saludos A mi mamá Mati Amamos ver tus videos Nos quitas la depresión Gracias Saludos Mati Mamá Mati Laura Domínguez Gracias Hermosa Como siempre Te ves muy nice De cabello oscuro Ay si me veo Si les gusta En cabello Me lo pinto negro No no es cierto Voy a utilizar Más pelucas oscuras Tú baila Monse Que no te limiten Ya sé Son bien Son bien gachos Aquí Me limitan Así bien feamente Voy a aplicar Un poquito ¿Qué tienes pingüino? Un poquito Más oscurito You speak good English Thank you Love your curls Thank you Te ves guapa Thank you Saludos Monse Thank you Te amo Monse Thank you Yo quiero Thank you Ay ya Ya quiero salir Se los juro que Que me la paso Toda la semana Ya pidiendo Que sea sábado Para Para hacer la La rocola La noche de rocola Miren Lo que le quedó Ay no Es la otra Lo que le quedó A la rocha Miren Para que No se nos noten Los efectos Miren La clásica Que decía Su nana De chupa limón Buenas noches Ay me mando mensaje Una mentada Rosalba Heredia Ay no Ay no Como así Que bello maquillaje Gracias Gracias Ay espérame Ok Ahora nos vamos Ani Cardiel Gracias Nos vamos con Me voy a encherar la pestaña Porque siento que esta Ya me anda Hola saludos Donde compraste Tu blusito Vestido De blusita Me la regalo Una fan En Ay en donde Me la regalaron Esta No recuerdo Una fan Me la regalo Pero no recuerdo Exactamente En donde Celeste Eldrick Ah que perra Mija Your english Is fine 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 Very good Very good Very good Very 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 good Al pasado Por tu casa Me echaste un pelito Yo dije Que sabroso Esto huele a chupa Ay ya No me hagan cantar Estas canciones Prostaicas Y groseras Me encanta Tu blusa Y tus pulseras Si Cuando me la regalaron La blusa Les voy a decir La verdad Y hasta Se lo dije A ella Le dije Mi hija Le dije Porque tan doña Ay Monse Le dijo Se te hace Muy de doña Pues no se me hace De chamaquita Buena onda Le dije Pero Está bien ¿Verdad? Le dije Ya que Yo bien gacha Ya que Le dije Ya que Llegué A mi casa Me probé La blusa Y le dije A Fabi Que bonita Se ve la blusa Le dije Si me gusta Y es Y es Miren A veces se ve Miren Es así como Como que de lástico Acá abajo Y queda así como Como que Señora embarazada Y te hace el paro Luego voy a hacer A ver que Mis hijos De 5 y 8 meses Siempre te vemos Saludos Dejen les mando Un saludo a los bebés Es que son bebés No Luego voy a hacer Una sección Chicas En la cual Les voy a decir Que Ropa Les queda mejor Dependiendo Tu tipo De cuerpo Bueno Basándome En el mío ¿Eh? Y luego Ya me están viendo ¿Eh? ¿Qué te queda a ti? Hacer dieta Que gaya no amiga Mientras te ame Tu marido así Miren Lo que yo diga Que le valga Madre de señ Gracias Janice Que le valga Madre de señora Que le valga Madre de señora Ay no Ven Ya ando Ya ando de pasada Ya ando bien perra yo Mi amiga acá Me va Me la va a mentar Y me va a decir Cuántas son dos Y no son cuatro Ok Voy a tomar Mi polvo Para hacerme El El trucazo De la nariz Hola Por favor No hagas nada De mon la fer Es un castigo fatal Para mis oídos Ay pues a ti No te gusta amiga Pero a mucha gente Si Dolores Mejía Gracias Janice Reyes Gracias O sea No sean así Chicas Está como un amiguito Que me dijo No cantes nada De Paulina Rubio Y yo Porque no Porque berrea Pero pues A mi si me gustan Sus canciones De vivo O sea A ti no te gustan Pero a mi si Que onda Le dije Que onda Ahí Lisette Gómez Lisette Gómez Si Me encantan tus aretes Ay me encantan A mi también Brenny Durán Gracias Y miren Voy a Marcar aquí Un poquito Mi fosita Ay en todos Están Miren Esta blusa Te hace ver Más delgada Es que ya Estiría Delgazando No es la blusa Luego Luego ¿Verdad? Oigan Chicas Yo no entiendo Por qué Cuando vas a una reunión Con amigas Que hace rato No veías Que es lo que Me va a pasar Parece que tengo La risa así Que es lo que Me va a pasar Ahora que pase La cuarentena Y me va a caer Muy gordo La verdad Porque las mujeres Y digo las mujeres Y los gays Que se creen mujer Que tengo muchas amigas Yo no sé Por qué voy a llegar Y luego te van a decir Monse Te veo Más repuestita Monse Ay Engordaste No mija Duré dos meses Encerrada Tragando Y estreñida Elizabeth Acosta Gracias Erika No digan Chicas Anel Torres Gracias No digan nada Quédense calladas ¿Por qué? Porque les puedo asegurar Que ustedes también Están más repuestitas Son bien envidiosas Chicas Ah Pero si una adelgaza Luego salen con qué Está en depresión Está en las drogas No sean así También tiene su mérito Una Tiene su mérito engordar La neta Así como tiene su mérito adelgazar Raquel Ulloa Gracias Lupita Guerra ¿A poco no? Entonces si es medio Medio Fadosito Miren Aplicamos Y luego Lo difuminamos un poco Con Por A ver ¿Qué? Siempre te mando un mensaje De que me recomiendas Un buen maquillaje Y no me contestas Tengo problemas con el hígado Y me salieron manchitas En mi piel Tienes que utilizar Un maquillaje No es que no te conteste amiga Yo generalizo Cuando digo Necesitas un maquillaje Tu amiga no aparece en el show Monse No Te vi de Paulina Muy bien por ti Gracias Yo siempre digo Un maquillaje De cobertura completa Yo te puedo recomendar Y ahí va Lo van a decir Ay Monse Es que no tengo tanto dinero Bueno Tú me estás pidiendo Una recomendación Yo la hago Un maquillaje De cobertura completa Bueno Es Dermablend O Dermacool Los originales Y cubre manchas Cubre paño Cubre ojeras Cubre tatuajes Esos son esos maquillajes Son especiales Para personas con vitíligo Personas que tienen manchas Eh Pues Se le conocía antes Como jirigua Pero es vitíligo Chicas Ok Saludos hasta Puebla Buenas noches Blanca Loli Ovalle Hello Hello Si Si Bueno Bueno Hello Claro 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 que si Claro que si Así Un poquito Vamos a ponerle Miren Aquí nomás Así tantis Exactamente You don't respond When people send you message You are not Si respondo Como que no Chicas Por que no Eh Me da risa Que no entienden Que Son Muchísimas Las que están aquí Conectadas Poniendo mensajes O me maquillo O contesto Si así Rocío Navarro Felicitame Monse Hoy cumplí 39 años Es la edad Más bonita Ah ya Porque yo los tengo ¿Verdad? Fabi Diles algo Tú Están enojadas Porque no les contesto Como así ¿Qué? Monse Siempre respuesta Nunca In respuesta Claro Yo soy perra De alto impacto Voy a utilizar Este rubor Bronceador Para broncearme Porque recuerden Que voy en Morenaza Morenita Yo te estoy Ay ya llevo una hora Uy Ya me tengo que apurar No me gusta hacer Las transmisiones Tan largas Por favor Ey 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 Mija Pues quien te manda Llegar tarde Mamacita Tú dijiste Ay Tú dijiste Seis y media Monse No terminaste De decir Qué hacer Con los lápices Que no pintan Ah Tienen los lápices Cierto Lupita Sáquenle punta Y lo pueden Con un encendedorcito Así Tantito calor Y van a quedar Otra vez Listos Para La acción Miren Así Ándale Parece que voy A mi graduación De Nessie Karen De la prepa Claro Casi casi De la secu Si estoy bien Morrita ¿Por qué se ríen? ¿Por qué la gente se ríe? Si estoy morrita Miren Bien bronceada La tuya De qué color me pinto los labios No sé No sé A ver Díganme Aconsejenme Voy a copiar ese look Ay que copiona No no es cierto Para eso lo hago Se me antoja un color fuerte Intenso ¿No? Obscuro 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 se me antoja ¿No? A ver Díganme Ustedes que son expertos En la materia Te estoy viendo Y me fascinaste Tengo un vestido Como tu blusa Y soy morena Mira Mija ¿Qué quieres? ¿Y cómo quieres que te quieran? Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo que yo te... ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes qué es lo que quieres? Pendeja Ando con todo Leti Rodríguez Gracias Héctor Valdés Gracias Voy a... ¿Color no? ¿Se les antoja no? Vino así Sí Si vino o no vino No es mi problema ¿Vino o no? ¿No? ¿Eh? ¿Ese? Abajo No ya me puse azul amiga Mira Abajo traigo azul Ay aquí me están diciendo Que me ponga naranja abajo ¿Ustedes creen? Rojo lo traigo ahí abajo De estarme lo escondiendo Que padre Suena tus pulseras Siga ¿Qué tono de base utilizaste? Héctor Valdés Gracias ¿Base de qué amiga? ¿De sombra O de maquillaje? Bueno Por mi antes me voy a enseñar Los labios Ay Oscuro Dame un tip De cómo me maquillo Mis ojos pequeños Pues así como los míos Mija Yo los tengo bien chiquitos Los ojos Tengo Fush Ay Si siento En rosa Barbie Maribú Este Ya chingué Ahí está La manita de la Fabi Miren En Barbie Maribú Claro Las morenas Nos encantan Los rosas Las morenas Ya no quiero No quiero No quiero Ah es que está ahí En YouTube La Fabi sale No quiero ponerme Color nude Porque ya una señora Me mandó mensaje Y me regañó Que siempre uso El mismo color Ha de haber visto Tres transmisiones De las cuales Usé el mismo color Por eso se enojó Doña Doña Pelos ¿Cómo se lleva este look? Morena de fuego Que va a la graduación De la hijada Ah Doña que va a festejar El día de las madres Al festejar Al festejo De la escuela Vía internet Fusha Monse Con todos los estilos Te ves bien Gracias Es la persa Ay Ahora que es la persa Méndigo rayonero Que traigo Y ahora que la persa El ojito de Fabi ¿Ahí anda el ojito? Oigan chicas Ando tan ocupada Con el maquillaje Me concentré tanto Que en ningún momento Les dije que compartieran El diario Compartan No sean así Me gusta como se ve Esto así como que Más bronceadito Me gusta Me siento así como Niña coqueta Como Mi pequeña traviesa Mi pequeña Traviesa A ver Ah ya sé Es que acá se ve Marcadillo Marcadillo El cuerpecillo Ahí está Wendy Alejandra Gracias Sandra Verónica Mata Ay no No mates a nadie Sandra Verónica Lupita Gracias Está lindo Desde El Salvador Managua y Nicaragua Donde yo me enamoré ¿Qué? Se me ve morrozón ¿Verdad? Van a limpiar Tantito Chicas Ahí en Youtube Gracias Amiga A ver Gato Mira Me veo bien perra Ya que me veo Las uñas patriurics Ya necesito retoque Lizeth Si me andas viendo Yo no dije Dijeron Chicas Mañana me quiero Hacer un maquillaje Perrísimo De alto impacto Recuerden Que va a ser Un maquillaje Genérico Porque tiene que Ser para todas Las artistas Que voy a imitar A ver ¿Qué? Monse Sería súper padre Que nos deleitaras Con un show Vespertino Para todas las madres De diferentes lugares Sobre todo Por la diferencia De Aradas Aradas No harás más Pues sí Mañana va a haber Noche de rocola Mayra Contreras ¿Eh? ¿Vamos a hacer Un maquillaje natural? ¿En dónde? ¿En YouTube? Ah, yo te voy a hacer Un maquillaje natural A Fabi Ah, acá en YouTube Chicas Vamos a hacer Un maquillaje natural A Fabi Acaba de decir a Fabi No sé por qué ¿Ya le gustó eso De andar saliendo? Hermana ¿Y el pegamento? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? Aquí está ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vas a pisar ahí, hermana? Ay, el pegamento ¿No me pongo pestañas? Ahí está ¿Dónde? Vas para allá Ah Ahí está ¿Ves? ¿Qué me ha pasado? ¿I don't know? ¿En Aaron qué? ¿El Aaron Long White? Ay, mañana voy a tener Que entrar A estudiar inglés Estoy fascinada Con tu maquillaje Estás estaciada ¿Verdad? Me siento así como Hey everybody Ten, ten, ten Ten, ten Ten, ten Así como que bien Gloria Estefan Me siento Ándale Como la rueda Estefan en conga Ajá Vamos pa' la conga Dice mi mamá Vamos a la pasión ¿Eh? Ah, chicas Suscríbanse A mi canal De YouTube Porque también Vamos a estar Subiendo contenido Diferente En YouTube Recuerden Que hay otros Videos también Que no, nomás Están acá En Facebook Recuerden que es Monserrat De la Cuesta La que no Con cualquiera Se acuesta Ay, qué perra Mija, me oí Tan selectiva Que hasta yo Me la creí María Esther Garza Sánchez Ay, amigas De los Garza Garza De allá De los Garza De San Nicolás De los Garza Déjenme les treco tantito Sí, oyen Ya She's the local No, no Si no entendieron No hay pedo Bueno Ok Voy a utilizar Este tono Ay, hace mucho No lo utilizo A ver si no está rancio No Es que tengo mucho Que no lo uso María Ortiz ¿Eh? A ver si no está rancio Sí A ver Déjenme olérmelo A ver si no está rancio Hace mucho No lo uso Mariogenia Galaviz Voy a utilizar Este tono De Anastasia Este labial Que es el tono Party Pink Te teñiste tu cabello No, es peluca Espérenme Voy a difuminarme El delineador Para que no se vea Tan marcado Ay, se me hace raro Una transmisión Tan larga Pero Ay, lo bueno Que me la estoy pasando Toda madre Mañana Chicas Agárrense Pues sí Ay Carrito de las mías Qué molesta Eres amiga No es cierto Ah, sí Creíste Que estaba preocupada Nombre de la peli A ver Se me hace Griancak Saludos ¿Cómo se les hace este color? Ay Si me gusta Pero como que me siento ¿Les gusta chicas? ¿Me lo dejo este? ¿O cómo? Susana Barrio Esta Que barrio Morra A ver Díganme ¿Me lo dejo? ¿O cómo? ¿O le cambiamos más oscurito? Ustedes dicen ¿Qué va a querer la princesa? ¿Qué va? Lu Romero Gracias Muy bonito Beautiful Super Celia Crew Azúcar ¿Cómo va la de? Esa negrita Que va caminando Esa negrita Que desde su majo Y cuando va Embarazada Perfecto Ok ¿Me pongo un glosecito? Ok Espérame Déjenme Me da una iluminadita acá Espérame Así nomás Que se vea Estoy utilizando Este de Pink Up Que es el color Pues es el rosita ¿No? Ah Es el P07 Un color vino O café oscuro Ay no Café no Los cafés Ay si Con los cafés Yo no Yo no Yo no Combination Si se ve hermoso Voy a aplicar Brillo Ahí si Para que vean Pero Que brillo Este brillo Claro Miren Este De Adara Ay De Anastasia Adara Que perra Y me freseo Mija Padrísimo Padrísimo Ay Yadira Velázquez Gracias Uno más oscuro Yadira A ver Déjenme ver con este Si Es que siento que este color Me da como más Más morenés Morenés Que más mona Letty Rodríguez Gracias Muy hermoso Es que me quiero ver Con más morenés Que vamos Ay no Espérame Déjenme Acá Que bonita Que se miran Con el pelo sueldo Quien la ve Que no suspiran Yo Ay ya pues Si está disparejo El audio Chicas Actualicen En Youtube Y listo Mira A la madre Si ahorita Voy preparando Un tinte negro Fabi Me acabo de decidir Mira Me parezco A mis Chichi Rodríguez Que perra Pero bueno Chicas Muchísimas gracias Por acompañarme Esta noche O tarde O día A la hora A la hora A la hora Que ustedes Lo estén viendo Gracias 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 por sus estrellas A toda la gente Que me mando Que me mando Estrellas Que hermosas Que bellas Que adoradas Nunca cambien Pero recuerden Para mañana Hay que tener Más estrellas Porque después Del show En Instagram Nos vamos a ver También por acá Por Facebook A todo lo que da A mi gente De YouTube Voy a hacer algo Espérenme Me acabo de dar cuenta De algo Que no me encantó Ahí del Del maquillaje Acá se ve como Que muy marcado La sombra azul Espérenme A ver Así Así Una difuminadita Una difuminadita Buena onda Ahí está Ándale Ya se ve mejor Así que Nos vemos El día De mañana Chicas Recuerden que Primero es la transmisión Ahí este chinito Buena onda Me gusta Miren Como que duré Una hora Con el dedo Haciéndole así Para que quedara El chino Bien bonito Bien marcado Así que Nos vemos El día de mañana Gil Adri Gracias Nos vemos El día de mañana Para la transmisión Del maquillaje Y después Nos vemos Por Instagram Para la transmisión Del show Quédate en tu casa Y la Monse te divierte Así que Nos vemos El día de mañana Y recuerden Darle like Ahorita A la foto Y compartir El video Y acá por YouTube Muchísimas gracias Y nos vemos mañana Denle like A la página Y Activen Las campanitas La campanita Bye Bye